Música Bueno, lo que vamos a ver ahora es una maqueta del predio ferial de Rosario El predio ferial iba a dar una respuesta a una necesidad de la ciudad De contar con grandes espacios para exposición Si bien esta obra formaba parte de un conjunto de edificios Es la primera etapa de un conjunto de edificios Destinados a lo que le llamamos en ese momento una incubadora de industrias En la cual este predio era la parte básicamente donde las industrias podrían exponer sus productos Este predio y esta, mejor dicho, esta maqueta Y quería también aclarar que la maqueta para nosotros en este edificio fue fundamental No solamente como un elemento para mostrar el proyecto terminado, acabado Sino también como un elemento de estudio Este predio constaba con, o permitía tener exposiciones de gran escala Y también exposiciones de menor dimensión Para lo cual contaba con dos niveles Una planta baja, muy subdividible para pequeñas exposiciones Como puede ser la exposición del libro, etc. O para grandes eventos en la planta alta Con grandes espacios y grandes alturas Para poder inclusive ingresar con grandes maquinarias O elementos de gran porte Lo novedoso de este proyecto es también Que se trataba de un edificio de prácticamente 100 metros por 100 metros En la cual los 100 metros no tenía columnas en el centro Con lo cual, por eso digo que la maqueta fue un elemento de gran utilidad Para ver este movimiento de techos que tiene la cubierta Estudiar los encuentros Analizar los distintos aspectos estructurales Que realmente es muy complejo Porque se trataba de una estructura de 100 metros de luz Esta obra llegó a la etapa de licitación Con lo cual continuamos a la espera de poder construirla La estructura es una estructura metálica Que hecha toda con tubos y perfiles de acero Y una cubierta especial, casualmente, para tratamientos acústicos Porque no solamente se podía utilizar como elemento de exposición Sino para eventos inclusive, musicales, etc. Tenía varias funciones Y que la ciudad no cuenta en este momento con esos espacios Y podía haber sido, y esperamos que así sea A la mayor medida posible Un lugar realmente importante y necesario para la ciudad Muchas gracias joins de 2019 Comer Space ¿Alguna de una mujer? 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 ¿Alguna de una mujer?